Quiero que levanten las manos los que andan separados en San Valentín, levanten arriba, aquí y ahora, arranca la tercera parte, esto es... ¡Sabrina! ¡Cumbia vieja! ¡Ey! Así mi amor, para vos, para vos Desde la provincia de Tucumán se graba en vivo Daniel, Coco Ferreira, Andy Térez, Fiesta Mar, Fiesta Mar Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti En vivo la fiesta Con la música Entro en tu cuerpo Cometaje Gracias a todos por venir esta noche Dicimos Tuyo ¡What's that! Tuyo Luna de miel La producción de Fabio Cornel Sabrina Bar ¡Ey! Así mi amor, para vos ¡Ey! Para la gente Bienvenidos, eh, bienvenidos, mira Láscimas en tu corazón ¡Uh, escuchá! Porque tú estás enamorada Paraguay García, bienvenido Veo tus ojos llorar ¡Vamos, virus! Y no estás desesperada Para el DJ, virus presente No quiero verte llorar No quiero verte llorar La gente de Malaba No quiero verte abandonada Gracias, Maxio Quiero estar junto a ti Quiero ser parte de tu alma Para el DJ, Nico Verón, bienvenido Tú no debes llorar ¡Luce, luce, luce! Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Y las luces, chuchú Tú no debes llorar Y las luces, luce Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Para Vanessa El día de San Valentín Departe el mocho Eso, gracias mocho Bienvenidos a la tercera fiesta Está loco esa guitarra Esa guitarra Esa guitarra de Sabrina Bar Hay alguno que dice Hay alguno que dice Antes Antes de ti no hay antes No hay amigos No hay amantes Ni pasado Ni relojes Aguante, Fony Torres Para cuánto rente En medio de la noche A través de quién A través de la tormenta Con saber de mi presencia Dice Lucas Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone en orden mi camino Eso Y me enseñan el destino Bastante, maloco Para Nico Lucero Que me guía entre la niebla Más que al sol Vamos, Nicolás Lucero Necesito tu calor Porque sin ti La fiesta que te gusta Se graba en vivo Vivo ¿A dónde están los que dicen esta noche? Bella Mirá, la luz hay luz Tuchú Transparentemente bella A los que escuchan desde Buenos Aires Endiabladamente bella A los amigos de Mar del Plata Toma en las estrellas La gente de Pinamar Es una runa bella Para Cindy del Cruce Bienvenido Despiadadamente bella Para Sol Quiroga Gracias Niña amante rubia Bella ¡Vamos, Nicolás! 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 Hay alguno que ha Se lo dije Hay alguno que ha sufrido por amor Esa chica me gustaba Y saldría hoy conmigo Para Estrella, Vico La gente de Arroyo Racing Bienvenido En esta fiesta que se escucha A dar un paseo en coche Él la invitó Decilo, Gallego, decilo Yo soy pobre y no tengo un auto para salir Decilo, Gallego Sin la plata de boleto la tengo que conseguir Teclado, teclado, mira Hacelo sonar al teclado, chuchu Y voy fría en la placita A la hora que quedó Para Martu, la brocha Ella nunca apareció Gracias, Martu Por dinero me cambió Por dinero me cambió Valentina, Sánchez, Zuli Y voy fría en la placita A la hora que quedamos Ella nunca apareció Por dinero me cambió Por dinero me cambió ¡Dame, Córdoba! ¡Beso! La fiesta que te gusta Levanten las manos Bien arriba Si te gusta la fiesta Levanten las manos Los que hoy Los que hoy Más que nunca Dicen Que van a seguir Solteros por la vida Las manos bien arriba Arriba, arriba Señoras y señores Somos el norte del país Somos Sabrina Sabrina Morena Eres cumbia Sol y arena Ay, papi El morena Mi delirio Mi condena Estas son las guitarras Al viento Para el Auro Colina Mauros Colina Presente Ay, caramba Eso Vamos José Arguello Es verdad que lo dejó Ella Para Sol y Toledo La Riojana Bienvenida Eso Mirá la luz De Chuchu Lucas Y ya quiero olvidarla Para el ingeniero Salas Marina Sierra Presente En la grabación De Sabrina Quiero 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 Que difícil Para pega De Visa Amalia Dale pega Luce Y ya lo que sufrí Piel Morena Me gusta esa manera Como mueve tu escalera Para Rosso Taller No por matarse Café Rodríguez Bisco Estriza Piel Morena Quiero dejarme mirarte La muda de aquí A no 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 Me quiere enamorar Eso La fiesta que te gusta Esto es Sabrina Bar Volumen 3 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 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 Gracias Mucho Vencido Por estar Decime Si Decime Espinas Nada más Quedo en mi corazón Albert Para Gaby Paco La fuente De tu amor Hoy soy Un vagabundo Bendigando calor Y solo Hoy Espinas Clavadas En tu honor En donde En donde En donde En donde Decido Por tu amor Para Mariana Mendoza Dice Espinano no quiero amor Que lastime en mi corazón Espinano no quiero amor Que mate mi vida Sin compasión Espinano no quiero amor Que lastime en mi corazón Espinano no quiero amor Que mate mi vida La banda de la canchita Se vino esta noche De Fortaleza En la capital de Corrientes Para Sofía Junior Gastón Jessica Ezequiel Dale Simón Con la gente Y justo yo Al ver Te acordás De esto Te creí olvidada Te acordás De esto Has pasado ya el tiempo Escuchá esa Y los bellos recuerdos Para Marilín Sanos No los puedo olvidar Has jugado conmigo No te importó mi cariño Tú de mí Tú de mí te burlabas ¿De quién te burlabas? Cansado de buscarte Panamá, Kizol, Tzuki, Luciana Hoy vuelvo a recordar Sí No, no, no No la vas a olvidar Oscar No, no, no te puedo olvidar No, no, no No, no No he podido olvidar De él No, no, no No te puedo olvidar Dale, que fiesta Eso Cuando las cosas de todo No van bien Cuando me siento vencido ¿Te acordás de esto? Por caer ¿Te acordás? Para Cachito, Alexis, Pablo Te necesito a mirar Vamos, Chuchú Luce, luce, luce Luce, luce Cuando se quede en casa Qué alegría Que está de cuesta Estreparme Por la vida Ese veneno de serpiente Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo Estás enamorado Estás enamorada Cuando pienso en ti Te juro ganó la batalla Pienso en ti Para Fabio, Cornel Y lo demás Está de más Ahí dice Coco Dice Lucas Entonces vuelvo a respirar Vamos, Bolizú Cuando pienso en ti Al circo y al picante Gracias, eh Mi cuerpo recupera el alma Dale, dale, Coco Y el chaparral Para toda la gente De Chaco y Corriente Vamos La fiesta que te gusta Esto es Sabrina Bar Pero ¿A dónde están? ¿A dónde están? Quiero que levanten las manos Las que tienen Las que tienen 17, 18 años Hay alguna mujer Hay alguna mujer Que se siente Que se siente Inocente Inocente Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes Que conozco Bienvenido, Leandro Gracias, Leandro Madrid Que no vuelves Por las noches Que no llegas A dormir Y no sabes Que conozco Como te gustan Y lo vas a cantar Esta noche Y una noche Solo aparecerás Del otro lado De esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Decida, decida, decida Y esa noche En la que tú Volverás Ser Para Cristian Quinteros Pensando al norte Para Makelele Para el nocheceros Quiero verte Teniéndote a mi lado Solo voy a Suspir De más De más Vamos, Loco Los pibes De la peluquería Papi Vale Vale Esa Haceme el vasito Haceme el vasito Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada Ven amor Tú no quieres nada Para Dani González Barrio del Sur Cuando me acuerdo Que no me quieres Eso Levanto mi copa Y digo para ti Gracias Dani Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo para ti La banda del Titi Siempre presente Quiero entregarme Para olvidar Para Martín Dale flaco Está loco La música de Coco Está loco Está loco Está loco Está loco Gracias Silvana Rodríguez Bienvenido a la noche Comienza Montanés Y me calienta el pico Vamos que a tu lado Al pari a ciento y pico Dame un papá pica Perro que yo lo pico Y pa' la atmósfera Soy bien chorra Soy bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo trajo la verdadera Si quiera hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los files Pa' la gata Pa' de miles Que me gato Con la banda Más berraca Dentro del pari Bacaneo Vacileo Y la fiesta Que te gusta Con la boca Un color Aumenta Al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Con otras pires Que me sumo Tomando dentro del humo Me hace el humo Que me fumo Me siento el número Sabre y la bar Y lo pega pa' la pared A la familia Barrio Nuevo Bienvenidos Y lo pega pa' la pared Que duro Papi dame duro Papi dame duro Papi dame duro Que duro Papi dame duro Gracias Jessica Molina Bienvenida Para el legato de Rodrigo Vamos Pulso No lo van a sacar esta noche Cepollo Te gusta Me encanta Te encanta Sabrina Para Sofía Topa Luis Rojas Ariel Ezequiel Gracias Cuchi Vamos Nico Si Romina Para el Barba Hasta el final Dale, dale, dale Que suena, que suene Marco, Díaz, José, Ignacio Sofía y Carla Bienvenidos esta noche Vamos a levantar las manos Bien en alto Levanten las manos los que hoy Hoy dicen que van a seguir Toda la vida solteros Levanten las manos arriba Esto es Sabrina Bar Volumen 3 3, 2, 1 Vamos Franquito Jiménez Yo quisiera salvar este amor Esta distancia La misma fatal Que nos divide a los ojos Grabando en vivo Y embragarme Con toquita la fragilidad La fiesta de Sabrina Bar Se graba en vivo Por favor Eso Para Cintia Omar De parte Melanie Brandan Vamos Nico Russo Yo quisiera salvar este amor Esta distancia Para el Luna Barreto Visa Mariano Moreno presente Y embragarme con gotita La gana que yo Para Sol Quiroga Nuestro amor Te lo pido por favor Dale Luzco Para Yara Para Mili que está separada Vamos Yara Bailalo Yo quisiera ser Como el mar Y que tú en mi sola Te vinieras a bañar Para poderte Para Nico Ruiz Es verdad que no lo dejaron salir No Como el mar Y que tú en mi sola Te vinieras a bañar Para poderte Vamos Turro Hasta el fin Dale Turro Mi amor Dale, dale, dale Que se mueva 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 Para Flor Sández Presente Sabrina Bar No preocupada Porque me he hecho Algo le pasaba Mirá el pasito de Elía Le guisamos Mirá, mirá, mirá Que cuando me acercaban Se ponía la espalda No me daba a volver Toda vez se merecía Estaba muy cansada Que no tenía ganas Que me puso a cruzar Y dijo mi amigo No te preocupes más Te expliqué lo que di Y ahora Y vele Y vele nomás Con el garrote Que le va a gustar Y vele Y vele nomás Con el garrote Que le va a gustar Esa Y soy un poco bueno Para Sabri Con Nevi Para Silvana Rodríguez Elías Leíza Vamos Vamos Ramiro Cantarila Decido Si hay alguno que está Que está a punto de separarse Levante las manos bien en alto Si hay alguno que ha sufrido Por amor Porque Me voy Rumbo al Perú Para Ingrid Coronel Luciana Ya bailar y bailar Dale Martu La fiesta de Sabrina Bar Volumen 3 Cuco Ya estamos en la 3 Primera vez Que estoy llorando Decilo Decilo Pastor No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé A la gente de Tassera Rosso No va a llorar Gracias Menos por un amor Menos por tu amor No Dale Candela Ay 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 Candela Juárez Que te duele Ay 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 Me duele por tu amor Ay 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 Me duele por tu amor Gracias Para un caca presente Ay 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 Me duele por tu amor Luces tu sur Ay 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 Me duele por tu amor Para Lorena y José Ay 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 Bienvenidos Me duele por tu amor Eso es eso Para Caro, Camila, Madrid Las chicas del Golmenar Señoras y señores Tú Sufre, sufre Se sufre Pero se aprende en el amor Estoy llorando en mi habitación Decilo, Coco Decilo Todo se duble a mi alrededor Ella se fue con un niño rico Ella se fue con el turro En un forciera blanco Y un jersey amarillo Por el parque lo veo pasar Por Sabrina Bar lo ven pasar Y se ve sana mi zapata El clásico de los domingos Sabrina Bar Voy a vengarme de ese marica Grabación en vivo Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Sufre, ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Vamos ¿A dónde están los pibes de Visamalia? Visalen Los pibes molestos del colmenar Levanten arriba Y los solteros Levanten las manos Vienen alto, vienen alto Vienen alto, vienen alto ¿A dónde están? Los que le hacen el aguante A las abejas Que suene Pero que suene Pero que suene Que suene Que suene Que suene Vale, cojo Aumenté el volumen, cojo Esto es Sabrina, va Y un saludo Grande para todos los argentinos Te juro que esta es la fiesta Volumen 3 Luce, luce De todos mis amores Te juro Para Brisa, Milikai Bienvenida De todos los labios que besaron Para Samira Rodríguez Que hoy está separada, dice Se quedaron grabados Fuiste Mi último amor Fuiste Para Rocío Salvatierra Fabrizio Acuña Fuiste Mi último amor David Cisterna De La Rioja Presente en la fiesta De Sabri Para Lara Chocobar Dale Lucas Dale Lucas Declado Dale fiesta Coco De todos mis amores De todos mis quereres Para Cindy del Barrio El Cruce De todos mis amores Barbería González Barrio El Sol Vamos los pibes De Barbería González Fuiste Mi último amor Fuiste Ramiro Fuiste Mi único amor Para el bandido Nico Un ex Ex bandido Chau Mi único amor Mi único amor Luciana Chávez Bueno Quiero que levanten las manos Bien en algo Los que han sufrido Demasiado en el amor Los que ahora Se arrepienten De haber conocido A su ex Porque ¿Hasta qué? ¿Qué? 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 Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Decía ese amor Traidor Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad ¿Hay alguno que se anima A grabarle un estado de Whatsapp? Pero no de soledad ¿Hay alguno que se anima A escribirle un estado de Whatsapp A su ex? Muchas cosas más Los que dicen Para vos Yo jamás sufrí Para vos que me hiciste sufrir Yo jamás lloré Decime cómo eras Yo era muy feliz Grande Solana Gómez Gracias por estar Yo vivía muy bien Para Cintia, Karina ¡Oh! Hasta que te conocí ¿Y qué hiciste? Vi la vida con dolor Dale, Facu Pereira No te miento, fui feliz Dale, Luciana Sosa Aunque con muy poco amor No, 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 no Y muy tarde comprendí Y la mejor solo Que me han acompañado Porque ahora pienso en ti La gente de Siglas Locas Ramiro Más y más Porque ahora pienso en ti La banda de Barrio Este dos Chucky, Luz, Solanz, Marquis Ana y Jerez Jerez, Jerez, Jerez ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Bueno Quiero que levanten las manos Los que son realmente Porque esta grabación Se escucha en todo el país Pero los que son Los que son orgullosos Nacidos en la provincia En la provincia Borracha de Tucumán Yo soy el señor de la noche Me encanta centrar derroche Derroche de fiesta y mujeres Un exceso de amor Y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente ¡Dale, cojo! Que roces tu cuerpo Con mi piel ardiente ¡Qué bueno que estás, gallego! Que bailes latinas Que bailes presente Que levante la mano, mi gente ¡Esa! Los que van a morir Siendo atorrandes Sinvergüenza ¡Levanten, arre! ¡Eso! ¡Dale, monarca! Para Gastón Vencido ¡No lo dejaron salir! ¡Uuuh! Porque yo te vi Nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¡Vamos, Andarica! Por ti todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí Te vas a ir de aquí Dejas mi corazón Llorando por tu amor ¡Ay, ay, 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 ay! No te vayas, no me dejes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Necesito tu calor ¡Cuántos amigos de la casa! ¡Gracias, Chirico, por estar! ¡Uuuh! ¡No podés, Coco! ¡No! ¡Tú me recuerdas! ¡Sí, así! ¡Dale, Cuchi! ¡Sí, es verdad que estás separado, Cuchi Rojas! ¡No! ¡Tú me recuerdas bien! ¡Tú me recuerdas, decíle! Yo soy aquel que una noche estuvo contigo ¡Oh, eh! Tú me recuerdas bien ¡Eso! Porque no quieres que se enteren tus amigos Para Karen Dayana, presente, bienvenidas Soy ese que ¡Oh, oh! Quiere casarse contigo ¡Decíle! Pero tú crees Que no soy un buen partido ¡Vamos, Nico Marchicio! Soy ese que ¡Faco Pereira! Siempre estará a tu lado ¡Qué fiesta de Sabrina Bar! Porque te quiero Cada día mucho más ¡Oh, dos, tres, ah! No te olvides de mí ¡Dayana y Lourdes! Piensa un poco Que no se quedan atrás Solo te quiero mucho Amor ¡Oh! No te olvides de mí Piensa Piensa un poco Que Los pibes de barrio, este dos ¡Dale, Chucky! ¡Dale, Chucky! Amor Engañadora, engañadora, engañadora Gisela Andrada y Liliana Coronel ¡Ya! ¡Eso! Bueno Levanten las manos los que alguna vez Los que alguna vez fueron traidores Levanten las manos bien en alto Pero te diste cuenta de que ese amor era Era una mala experiencia porque era Era una paloma Paloma que ¡Dale, Oscar! ¡Dale, Oscar! Gracias por estar esta noche ¿A dónde apareciste? Para César Martínez Para el popular, Cachi ¡Ya tú sabes! Se apareció en mi ventana ¿Qué hiciste? La tomé con mucho amor No alzaba fuego, era uraña La familia Sosa y González El protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella ¡Dale, Trucho! Para el Trucho Argañarás Levanten las manos de pronto Una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Levanten los que están cumpliendo años Para Sandro ¡Feliz cumple, Sandro! ¡Dale, Cachi! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes A lo más jena Para Alexis, Ezequiel Bienvenido, eh Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Y Manuel y Dayana Presente en la fiesta De Sabrina Bar ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma jena Paloma, traidora Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma jena Te creí buena Ahora te marchas Y la fiesta en vivo Volumen 3 Sabrina Bar ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde están los que van a decirle? ¡Dale! Dile que anoche estuviste conmigo ¡Decile, Coco! ¡Con los Mirlos! ¡Dale, Cachi! ¡Dale, Cachi! Le digo, no le digo A Dayana Sánchez ¡Galcego! Cuando estés con él ¡Dile! ¡No! ¡No! Cuando estés con él ¡Cuéntale! ¡Decile, traidora! Dile que anoche estuviste conmigo ¡Dile! ¡Dile que anoche estuviste conmigo! ¡Dile! Para toda la familia Sánchez ¡Dile que tú eres sincera conmigo! ¡Dile que tú eres sincera conmigo! ¡Qué bueno que está! ¡Dile que a él no lo quieres! ¡Cuéntale! ¡Dile que es a mí a quien quieres! ¡Dile! ¡Dile que es la fiesta en vivo! ¡Volumen 3! ¡Dile! ¡2! ¡1! Quiero que decidas hoy, amorcito ¿Con quién te vas esta noche? ¿Te vas con él o te quedas conmigo? ¿A dónde te vas hoy? No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos ¡Anda! ¡Eso! ¡Eso, eso! Decile que la primera parte se acaba de terminar De la grabación en vivo, volumen 3 De Sabrina, Sabrina Bar Sabrina Bar